¡Buenas noches! 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 religiosa en honor a la mamacha Asunta, patrona del distrito de Colquepata de la provincia de Pau Cartamo. En estos momentos acaba de culminar su participación la danza capascolla, ahora va a ser turno de la danza capas negro en honor a la alcaldesa patrona, protectora del distrito de Colquepata de nuestra provincia de Pau Cartamo. Bueno, en estos momentos se va a prestar a cantar la danza capas negro de Pau Cartamo. Muy bien, atención, también vamos a pedir ya al mayordomo de un par de chuchos residente del año 2018 para este año no ha cumplido con ese cargo, ¿no? Vamos a suplicar para que traiga su demanda, que le entregue. A ver, antes que se prepare... Saludos para Wilder Guamán Amao. Estamos en el distrito de Colquepata de la provincia de Pau Cartamo. En la festividad de la Virgen Asunta. Saludos para Juliana Guamana Bendaño. Y le damos pase a los músicos de la campanza Campanegro. De igual manera, saludo para César Huiza. Bueno, vamos a escuchar el cántico de la danza capas negro de el distrito de Colquepata de la provincia de Pau Cartamo, que en estos momentos van a proceder con el cántico respectivo en homenaje y en honor a su santa patrona, la mamacha Asunta, patrona del distrito de Colquepata. ¡Gracias! Los más grandes pecadores Espíritas y mamá y cantí Los más grandes pecadores Espíritas y mamá y cantí No hay pura y te va a ir con mancho Siendo nuestro esclavo No hay pura y te va a ir con mancho Siendo nuestro esclavo Que ve que pachata javaribú Cancha con yo ni a huichí guán Que ve que pachata javaribú Cancha con yo ni a huichí guán No hay pura y te va a ir con mancho No hay pura y te va a ir con mancho No hay pura y te va a ir con mancho No hay pura y te va a ir con mancho Cancha con yo ni a huichí guán Cancha con yo ni a huichí guán Cancha con yo ni a huichí guán No hay pura y te va a ir con mancho No hay pura y te va a ir con mancho No hay pura y te va a ir con mancho No hay pura y te va a ir con mancho No hay pura y te va a ir con mancho Don hay pura y te va a ir con mancho No hay pura y te va a ir con mancho No hay pura y te va a ir con mancho ¡Anche el trono de tu hijo, con silviata rimarín! ¡Mamá y mantas a pico y ti! ¡Es imposible de negarlo! ¡Mamá y mantas a pico y ti! ¡Es imposible de negarlo! ¡Atente Puerta del Cielo! ¡Salud de los enfermos! ¡Atente Puerta del Cielo! ¡Salud de los enfermos! ¡Refugio de los pecadores, por suelo de los aficios! ¡Refugio de los pecadores, por suelo de los aficios! ¡Mamá y mantas a pico y ti! ¡Mamá y mantas a pico y ti! ¡Es imposible de negarlo! ¡Mamá y mantas a pico y ti! ¡Les impuestos, por suelo de los aficios! ¡Mamá y mantas a picos y ti! ¡Mamá y mantas a pico y ti! ¡S imposible de negarlo! ¡Mamá y mantas a pico y ti! ¡No llaman a pico y ti! ¡Puedo tener esperanza! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque el bataje cobayo, tu cordillán me recuerda a mi madre Porque el bataje cobayo, tu cordillán me recuerda a mi madre Porque el bataje cobayo, tu cordillán me recuerda a mi madre Porque el bataje cobayo, tu cordillán me recuerda a mi madre Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, frente a la mamacha Asunta tenemos ya la concentración de las diferentes danzas Que en estos momentos se encuentran presentes aquí Muy bien, entonces, a ver A ver, a ver, es un chérico de Jicuna A ver, ticuna en Caxián, comuzo, ticuuna Yapan, comparsa, nescamanta Caxiamanta, guajarimusa A ver, mayjama, el caxián guayda Nos dicen de la comunidad de Cotatoglia Muy bien, entonces, antes de quizás algunas palabras Señor Presidente de Junta de Caporales, compañero Américo Amado Condori Saludos para nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales Saludos para César Huiza Saludos para Julián, para Johnny Flores Álvaro Para Manolo Díaz Ramírez, para Romario Díaz Rojas Para Nuria Quispe Quellón Queremos ver también, queremos hablar también Para Jorge Barrantes, Marina Quito Gustavo Pol Valencia Equipa Para Gregoria Cosio Contreras Saludos para Cristina Quispe Para Sheila Sinzaya Saludos para Sandy Sulca Saludos para Solano Monteagudo Para Sandy Sulca nuevamente Dicho esto, vamos a dar pase Gustavo Pol Valencia Equipa Saludos para Marisa Linares Saludos para Solano Monteagudo A ver, vamos a continuar con esta transmisión directa En estos momentos están haciendo uso de la palabra también Nuestros hermanos de la actuación Danzaj Del distrito de Colgepanta Conocedores de nuestros costumbres Gracias Agradecer a Dios Agradecer a la mamita asunta También quiero agradecer La presencia del Padre Emiliano Gracias Padre Mil disculpas Tal vez Como presidente Tal vez Como comparsa Mil disculpas La Diabullo Diabullo Dijo Murphy Saludos para Mayur Saludos para Dolores Saludos para Diego Son cursos ottán En este tiempo Cacharmi Padrilla Negrillos, mayordomo actual Covengino Alexander Casanayapo. Invitamos, por favor, señor Caporal, aquí la presencia. Con la disculpa del caso, señor presidente, Junta de Caporales, invita y suma también que pasen adelante los mayordomos salientes, por favor, de las diferentes comparsas. Nosotros queremos también darle gratitud, agradecimiento, por lo menos un aplauso fuerte a los mayordomos salientes, porque hacer cargo no es fácil, ¿no? Entonces, por favor, los mayordomos también podrían pasar, ¿no? Adelante, asimismo, los mayordomos entrantes para el año 2020. Adelante, señor presidente, Junta de Caporales. Así es, comparsa Negrillos, señor Jason, aquí, ¿no? Agradecer al joven Gino Alexander, Cunanguata, Munaita, Cargoyun, comparsa Negrillos. Mayordomo 2019, Junta de Caporales, Cunanguata, Cargoyun, comparsa Negrillos, 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 cargoyun. Mayordomo entrante, joven Gino. Muchas gracias, entonces, al señor Gino Alexander, Casana, Yapo y familia, mayordomo del año 2019. Gracias. Mayordomo entrante, comparsa Negrillos. El señor segundo Yapo y esposa Rosalía Huiza. Esa es la Diana Pujador y esposa. ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¿Dónde está Juan Pujador? ¡Al escenario! Invitamos al escenario, ¿no? Sí, como costumbre para que puedan pasar. Sí, al escenario. A ver, los músicos hay que acompañar. A ver, es el pasacalle de los Negrillos. Negrillos, mayordomo entrante, segundo Yapo y la señora Rosalía Huiza. Así es. Muchas gracias, señor segundo Yapo, para el año 2020, mayordomo de la confuerza Negrillos. Felicitaciones a la señora Rosalía Huiza. Pasemos al escenario, como costumbre. Muy bien. Seguidamente vamos con otra confuerza. Sean presentes. Por favor, no me gusta. A la señora Rosalía, que es la señora Rosalía Huiza. Por favor, no me gusta. Por favor, no me gusta. Y como costumbre, no me gusta. Cariata Huajarizunches. A los japajollas. Señor alcalde de los japajollas, señor Ricardo Takuri. Mayor Rodomo 2019. Juan Carlos Suamán Urmachaya. Agradecer al señor Juan Carlos. gracias señor juan carlos 2020 la señora maría magdalena es adriana muchas gracias entonces ese pasacalle por favor la presencia al escenario mayordón ventrante capajollas felicidades y bendiciones para la señora maría que está asumiendo este gran cargo de la comparsa capajollas para el año 2020 y también gracias a primera plana que estamos unidos a través por facebook en la página primera plana muchas gracias al señor víctor salas abra un paso abra un paso gracias la presencia de los capajollas en nuestra festividad virgen asunta y colquepata seguidamente anunciamos a la comparsa de capachoncho ahí está el señor caporal fernando castillo mayordomo 2019 hernán romero amao y esposa luz marina flores álvaro muchas gracias al señor hernán romero mayordomo del año 2019 en instantes también anunciamos a la persona quien está asumiendo la mayordomía para el año 2020 muchas bendiciones para la familia romero amao y también familia flores álvaro bueno huaygeikuna para huaygeikuna comparsa capachoncho con el momento tal vez maná caracho chasquico vale y coso tal vez vale y coso man mayken paisano chicho ex integrante ex caporal aso yo mismo que comparsa capachoncho no ya tan chera y mamá son tera y no su esposa luce marina flores álvaro soy harico son ches huaygeikuna mayen son coquiz calma achi aire máyico que demandada chasquio napo mamá son tera y tanch rey con porque chuncho es guardián eterno de nuestra virgencita maná chuncho an maná chas chast 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 hasta guerrilla espac a ver coordinación chungu ya no señor rey no fernando castillo caro con a cac chan quiz palarera mochis máscara mochis pasaj son últimamente seguramente mencionas son no baykimi chas kukarun no cierto bueno kate pasos chas kichiwa no can can chau kate m abe r kapach chun maná kapa uacahuaca comparsa wacahuaca ahí está el señor caporal Justiniano Texas Gallegos, Mayordomo 2019 Justino Quispe Álvaro y esposa, ¿no es cierto? Gracias Gracias señor Olmer Quispe y pareja la señorita Melisa Guaypallapo. ¡Esa niega! ¡Esa niega! ¡Guaca, guaca! ¡Esas palmas, hermanos! ¡A ver, levanta! Invitamos al escenario al mayordomo entrante. ¡Guaca, guaca! ¡Esas palmas, hermanos! ¡Esas palmas, hermanos! ¡Guaca, guaca, 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 guaca! ¡Haremos el ánimo correspondiente para el año! Muchas bendiciones entonces al mayordomo saliente, al señor Justino Quispe Álvaro Ingenia. Y también... ¡Buena Justino Quispe! Mayordomo Saliente, gracias. El otro año asumió voluntariamente y este año cumplió con este cargo. ¡Felicidades! ¡Justino Quispe desde Tocra! ¡Desde Tocra! ¡Papá! ¡Humbre a Hnamanta! ¡Humbre a Hnamanta! ¡Papá! ¡Felicitaciones a la señorita Melissa Huaypa! ¿Dónde está don Ricardo Huaypa? ¡Que venga, que venga! ¡Su papá de Melissa! ¡Buena Melissa! ¡Felicitaciones! ¡Bendiciones! ¡De nuestra comita Asunta! ¡Gracias, gracias! ¡Guaca, guaca! Gracias al mayor globo saliente Y también Para el mayor globo 2020 A ver, invitamos A la cuadrilla de los negrillos Cuatro soldados, por favor Para hacer el cambio No, por favor Cuatro soldados, negrillos Anticipadamente, por favor Ahí, Monaita, Katipa Sánchez Costumbre en Chisba Mamita Virgen Asunta Conamponcha y Cumplí Sánchez Ahí, Conamponcha y Tokuyo Chisña Cacharpar en Escaña 16 de agosto Bueno, ahí Ahí, Katipa y Sánchez, ¿no? Falta uno Uno más, de los negrillos, falta Negrillos, un soldado más Uno de su talla, por favor Ya, ahí Ya está que viene Katipa Sánchez Que tradicional Chasquichiqui en Escavan A los Japajnegros Japajnegros Mayordomo 2019 Profesor Raúl Augusto Zamballova Y esposa Rosa Baracha ¿No es cierto? Mayordomo 2020 Señor Ismael Contreras Y esposa Yuri Zamballova Diana Esa Diana, por favor Buena Ismael ¿Dónde está Ismael? Bueno, buena Ismael Diana, Diana Felicidades A la familia Contreras Al señor Ismael Al señor Ismael Por favor Y también En horas de la tarde Se viene Guerrilla Entre collas Chuchus Chuchus Invitamos al señor Ismael Y esposa Yulis Amayoa Mayordomo 2020 Para la comparsa Japajnero Bueno, mientras Invitamos a la comparsa Doctorcitos Comparsa Doctorcitos Así es Con aguanta Mayordomo 2019 Nuestra La camiseta De la costumbre Tradiciones De nuestro pueblo De Colquepal Profe Raúl Presentes aquí Los doctorcitos Mayordomo 2019 Gary Puma Aike Profesor Felipe Casa Mayordomo 2020 El señor Edmundo Chancabiri Y esposa Diana 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 Fuerte los aplausos Doctorcitos Tendrá su mayor roma Palaya 2020 ¡Diana, Diana, Diana! ¡Dónde está los músicos! ¿Dónde están los doctorcitos? Ahí están los doctorcitos Así es Caporal también Nuevo corporal El señor Mario Condori Mesa Así es Caporal Mario Condori Mesa Mayordomo 2019 Gary Puma Aike 2020 El mundo Chancabiri Y la señora Justuna Guaymen Flores Es el pasacario Impitamos al escenario El mayordomo Centrantes Pasacare Los torcitos Son básicos Por favor Guayra Guayra Aquí está el mayordomo 2020 El mundo Chancabiri Esposa Justina Álvaro Esas palmas Y eso Chancabiri El público Se ha dormido Creo Muchas bendiciones Por la familia Fin ahí Y también Para el año 2020 El mío Chancabiri El Chancabiri Buenas mundos Siempre La familia Chancabiri De Jutugio Se ha identificado De años atrás Con esta festividad De la Virgen Asunto Al escenario Continuamos Mi estimado Américo Así es Continuamos Con este tradicional Chasquichicuy Invitamos Seguidamente A la comparsa De Contraranza Con Mayordomo 2019 La señora Ruth Nelida Puma Huamán Y el esposo Juan Pablo Arones Segueros Con su corporal Armando Huamán Muchas gracias A la señora Ronelida Al señor Juan Pablo Gracias Gracias hermanos Muchísimas gracias Por atender A los Contradanzas Estos tres días Esta nuestra festividad Virgen Asunto Muchísimas gracias Caballan 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 Bayordomo 2020 Rosel Puma Hay que Esas palmas Por favor hermanos Los aplausos Por favor Público presente Hermano Gracias hermanos Invitamos Al escenario Al señor Recibiente Rosel Puma Por favor Al escenario Hermano De la señora Karen Puma Buena familia Puma Presentaciones A joven Rosel Puma Hay que Buena Rosel Muchas bendiciones A la familia Puma Que siempre Esa Con nuestra Otubra Tradiciones Pau Que Paca Más Que Tú Más Que Tres Caballan Carrión Conata Caballan Sin Cosas Hace Mi Puan Conque Con San Puche Fiestan ¡Gracias! Seguidamente, agradecemos la presencia de los majeños, majeños de Colquepata, mayordomo 2019, gerente de la municipalidad de Colquepata, el señor David Curasi. Así es, muchas gracias la presencia de ellos. Esa palma, hermano, mayordomo 2019 de los majeños, Tajaleco Suntzuek, Paranguna, los majeños de Colquepata, mayordomo de este año, el colomista David Curasi, gerente municipal de Colquepata, con su mayordomo, ingeniero Alejandro. Y también los funcionarios, ingenieros, técnicos, quienes interen esta comparsa, majeños. Muchas bendiciones. Mayordomo 2019, el gerente de la municipalidad, señor David Curasi, muchas gracias por asumir esta responsabilidad en nuestro pueblo, en nuestro distrito Colquepata. Esto es Colquepata, mayordomo 2020, la oficina infraestructura. Muchas gracias. Esa Diana, por favor. Diana, Diana, Diana. A la oficina de infraestructura de la municipalidad, mayordomo 2020. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos al escenario, por favor. También agradecer a cada integrante de los majeños, Malachal, y Ahtayucho, Malachal, pero sí, presente en esta festividad. Paikuna, como trabajadores de la municipalidad. Paikuna, pues, ni coari, 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 pero... Choraxajo, compartizajo, y costumbrito. Mayordomo 2019, gerente de la municipalidad, señor David Curasi. Mayordomo, entrantes, la oficina, sugerencia de infraestructura. Choraxajo, sugerencia de infraestructura. Un aplauso, que se venga. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Chepa, que paman, guajarico, sonchis, a la comparsa danza. Mayordomo 2019, señor Demetrio, huisa y esposa. Cajataj, mayordomo entrante, hermanos. Regidor de la municipalidad provincial, Paucardamo, Feliciano, Hanco, mayordomo entrante. ¡Esa palmas, hermanos! Fuerte los aplausos. Fuerte de palmas, hermanos. Diana, 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 Diana. Diana, ¿dónde está Diana? Danza. Por favor, se pasa a calle, para comparsa danza. Feliciano, Hanco, mayordomo 2020. Muchas bendiciones. Agradeciendo también a nuestro mayordomo 2019, señor Demetrio, huisa. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Le invitamos, por favor, al final. Que pase al escenario. Le invitamos a nuestro mayordomo entrante, Feliciano, Hanco, Amado, nuestro regidor provincial de Pau Cartambo. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Eso, la colega de Sanchez, un reyita, comparsa danza. Comparsa danza. Guas. Guas. Y también, que se va a tomar, a su cabrón, señor, americano a Pau Cartambo, que introduce esta única comparsa danza. Adiós, huay, que, huay, panay, kun, yag, damas y ikuna. Aquí, no forma, piña o palmas, aparentes, costumbre hinchista. Jorge Pata. Arichi, pencepama, huay, gare sonches, la presencia de Coyacha. Coyacha, arichi, paikonapas, tarikonco. Mayordomo 2019, el señor Valerio Romero y familia. Mayordomo entrante, Julio César Castillo, Chacauiri y familia. Y esas palmas, hermanos. Esa Diana. Esa Diana. Diana, 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 fuerte, Diana. Fuertes aplausos también para nuestro mayordomo entrante para el año 2020. Comparsa Coyacha. Cariata, Capralcuna, el señor Edi Castillo, la señorita Melisa Zamballoa. Muchas bendiciones, entonces. Gracias, señor Valerio, por esa atención a los Coyachas. Seguramente, con fe y devoción, hacia su comparsa. Ex-Caporral también, señor Valerio Romero. Es el pasacalle, invitamos la presencia, por favor, al escenario. Coyachas. La Coyachas. ¡Gracias por ver el video! 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 Asumiendo la mayordomía 2020, la comparsa de Capachuncho. Los guardianes eternos de nuestra mamita Asunta de Colquepata. Felicitaciones la comparsa Capachuncho de Colquepata. Muchas bendiciones al señor Hernán Romero Amado y esposa a la señora Lismarina Flores Álvaro, quien es ahora Mario Romero del año 2019. Capachuncho, guardianes de nuestra mamita Asunta. A todos también gracias al señor Victor Palas, primera plana desde Colquepata para el mundo. Profesor Raúl, por favor, la presencia, por favor. Bueno. A la invitamos también a la comparsa de Panaderos. Panaderio Cuna, por favor. Con su caporal, el señor Américo Perca. Agradecer a la familia Iapo, presentes aquí, con parza Panaderos. Mayordomo 2019, por favor. Con parza Panaderos. Panaderos. Así es. Agradecer la presencia, familia Iapo. Muchas gracias por hacer aparecer esta bonita comparsa en nuestra fiesta, Virgen Azul. Buena, ingeniero Américo Perca. El caporal de Panaderos, Colquepata. Ahí están los Panaderos también. Vamos a anunciar ya. Mayordomo para el año 2020. Y también a los hermanos que están en el estado oficial. Mayordomo ya. Nos vemos. Gracias. Mayordomo 2019, la señora Cecilia Iapo, Mesco y familia. Agradecer, señora, por favor, Cecilia. Gracias por atender a estos Panaderos. Muchas gracias. 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 Gracias mamá. Bendiciones. Mayordomo 2020. La señorita, Jazmín, Damaris, Kispe, Iapo y familia. Por favor, esa palma. Yana Maia. Un fuerte aplauso para nuestra palza. Panaderos de Colquetango. ¿Dónde están los panaderos? Arriba los pañuelos, panaderos, ¿dónde están? Así es, ese pasacalio por favor, invitamos la presencia del escenario panaderoso Con su campeonato, el ingeniero américo perjano Panadero, hermosa danza, originaria de la provincia de Puerto Rico Felicitaciones a su mayor ropa, familia, ya con vez Ahí también se presenta Félix Iapo, buena Félix Felicitaciones a la familia Iapo Mesco, son los residentes en la ciudad de Cusco y algunos en la ciudad de Lima Felicitaciones a la comparsa Panaderos de Colquepata Panaderos, ahí están los panaderos Ellos también bailan a nuestra mamita Asunta de Colquepata A ver el público presente, bailarines también Aquí darán ánimo a nuestros, a la comparsa Panaderos de Colquepata Todavía nos reciben, están unos 3, 4 años está aparecido en esta hermosa danza Aquí nuestra festividad de la mamita Asunta de Colquepata Así es Continuamos, amigos Comparsa nueva de los panaderos Ahí, Checa, 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 Checa Anunciamos la presencia de la comparsa folclórica Sáforas de Colquepata Con su mayordomo 2019 Su prefecto, nuestra provincia Julio César Escribano Machaya Mi esposa, Sonia Mamani Así es, esas palmas por favor Aquí está nuestro, su prefecto de nuestro distrito Colquepata Julio César Escriba También al igual con su caporal, Luis Pinchi Soto También, anunciamos Mayordomo entrante Para el año 2020 Sájaras Comparsa Sájaras Así es Un poco cartabino Agradecer la presencia Ingeniero Cosme Mayordomo 2020 Entrante El Ingeniero Cosme Checa Un poco cartabino Mi esposa, Luz Marina Espirilla Anchin Anche Sájara Muchas gracias, Ingeniero Cosme Pau Cartabino Kepich Cargonta Rubayunjano Sájara Conata Esas palmas por favor Palmas Sájara 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 ¿Dónde está Sájara? Diana, Diana por favor Palma Mayoromo entrante Ingeniero Ingeniero Cosme Chequia Lima También es Subgerente de Desarrollo Económico De nuestra Municipalidad Colquepata Muchas bendiciones Ingeniero Cosme Gracias Mayoromo saliente El señor Comparsa Folclórica Sájara De Colquepata Con su mayordomo 2019 Julio César Escriber Machaya Mayordomo 2020 Ingeniero Cosme Chequia Mi esposa Muchas gracias hermanos Gracias Con su orquesta Son naciente de Pau Cartabino Si Bueno Ingeniero Los aplausos Por favor Los aplausos Bueno Julio Nuestro sub-prefecto Distrital de Colquepata Esa esposa La señora Zondia Mamani Cumplieron con este compromiso de cargo de la comparsa Sájara de Colquepata Sájara de Colquepata Mayordomo 2020 El ingeniero Cosme Chequia Lima Mi esposa Para el año 2020 Muchas bendiciones Grrr Grrr Asi es Buen idea Como estamos A la cuadrilla Maxtas Cooper Sájara tienen tu tesla El cynodo Del ensayo Luis Llaulli y familia con su caporal Alberto Puma Romero que piña Marta en Chiscona Ariche Camunco Orden Taruaz Baicona Bueno, mayor 2019 el señor Luis Llaulli y familia mayor Roma entrante Luis Puma Quispe Esa banda Diana, Diana, Diana A la banda A la banda, por favor, esta banda La banda, se durmió la banda Por favor, la banda Digamos a los amigos de Guacabaca Así pues Así es Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Guadrilla, Mastas Muchas bendiciones Ellos aperturan Esa música de los bandas, por favor Para que puedan pasar al escenario La banda, por favor Esa música La banda de Prioste Mayor ¿Dónde está? Así es Sí, por favor La música de la banda La marcha, por favor Para los maxtas Mayordomo entrante Luis Puma Y familia También mayordomo 2019 Luis Llaulli Y familia Por favor Suplicamos a la banda Cuadrilla, Mastas Cuadrilla, Mastas Cuadrilla, Mastas Gracias, UF La banda de Guacabaca Casi contrario Pues Así es Detalle viene Gracias Compañero Hermano Luis Cuadrilla, Mastas Renda Luis Puma Quispe La juventud Deportista también Su mamita Vinda la señora Ahí están los maxtas Victoria Quispe Buena señora Victoria Quispe Su hijo Luis Puma Quispe La comparsa Mastas de Colquepata Gracias Comparsa Mastas Cuadrilla, Mastas Continuamos, Américo Así es Antipasones Que guata Comparsa Chuchus Chuchu Esas palmas Por favor Suente los aplausos Tú y que presentes Esas palmas, hermanos Suplicamos a los hermanos Con el músico De la comparsa Capachute Por favor Acompañar A la comparsa Chuchu Hermosa danza Chuchu Gracias Chuchu Mayordomo 2020 Quien No se queda atrás Quien Nuestro caporal Cuadrilla 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 Compañero Que está recibiendo cargo De los Chuchus Al año Yuba Y los Chuchus Así es Guaingaycuna 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 Chuchuchispa Jumana Mayordomo Tarikusharanch Pertan Zunco Mamanch Zunco Que bueno Que bueno Bendición De Chuchura De Manch Aquí voluntariamente Presenta El señor Juan Tupa Mayordomo 2020 Pablo Estapa Chuchus Diana 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 La mamita virgen Es grande Hay que tener fe Bastante Voluntariamente Están Recibiéndose Cargo Ahí están Sus hijos Que llegaron De la ciudad De Lima De Ciudad Juan Tupa De este barrio Chinchercoma Así es Buena Adelante La música Acompañada A los Chuchus Mayordomo 2019 El señor Hernán Romero Y esposa Luz Marina Mayordomo Luz Pedro Ante El señor Juan Tupa Y esposa Donicia Quiste ¡Mas al Palmas Hermanos! ¡Baja De Cusuntes Nueve Que para De Cuno Amoradita ¡Baja de Cusuntes Nueve De Cusuntes De Cusuntes Mozo Caruyujpa Voluntariamente Moneta Simeu Cusuntes De Cusuntes De Cusuntes De Cusuntes Y también Queremos saludar A nuestros hermanos Quienes están viendo A través De Facebook De Primera Plana Muchas gracias Señor Que estará Primera Plana Vamos a estar En estaciones Hernán Romero Cumplió con este cargo Que le acompañan También De Cucú T pri De Cusuntes De Cusuntes De Cusuntes De Cusuntes De Cusuntes De Cusuntes para que puedan hacer el cambio aquí en el escenario para la brigancita compañero Eddy, cuatro soldados por favor aquí al escenario para que puedan hacer el cambio bueno, seguidamente anunciamos a la comparsa Japa Negro mayordomo 2019 profesor Raúl Bustos Samayoa y esposa la señora Rosa, mayordomo 2020 Ismael Contreras y esposa Yuli Samayoa esa palmas por favor a la familia Contreras a la familia Samayoa señor Ismael presente aquí con esa fe, con ese amor a los Japa Negro esa palmas y esa Diana por favor mayordomo 2020 señor Ismael Contreras y esposa Yuli Samayoa fuerte los Japa Negro Diana, Diana, Diana esa palmas y esa Diana muchas gracias, muchas gracias Diana, Diana, Diana para nuestro mayordomo entrante Japa Negro de Colquepata para el año 2020 es pasacalle por favor invitamos al escenario a nuestros mayordomos pasacalle por favor buenos días buen día bueno Ismael soy la esposa la señorita Yuli Samayoa Pilco bien, de esta manera estamos cumpliendo esta bonita costumbre tradicional la gran cargo Chasquichicuy de esta bonita hermosa fiesta patronal de nuestra mamá Asunta que se lleva año tras año 15 de agosto con su mayordomo saliente profesor Raúl Busto Samayoa y esposa la señora Rosa Huaracha que le acompaña también el señor Marcos Samayoa familiares que le acompaña esta bonita comparsa Japa Negro Compañero Wilber también invitamos a la presencia de un gachileno con su mayordomo 2019 el señor Francisco Paso mayordomo entrante por favor tal vez algún voluntario para asumir esta comparsa Arizo un bocaste un monedero vaya suma en Quicargota bueno invitamos al señor Francisco Paso aquí al escenario mayordomo 2019 que bueno hay que resaltar algo Américo esta vez el joven Francisco cumplió quizás ante año por fuerza mayor por motivos familiares no cumplió pero este año sí este año cumplió con la mamá Asunta su cargo a un gachinero y esperamos que este año caiga también el mayordomo para el año 2020 felicitaciones particularmente Jorge Francisco nuestro alcalde del centro poblado de Biscochoni nuestro reconocimiento a todos los mayordomos de las diferentes comparsas de nuestra amabilita Asunta para el año 2020 muchas bendiciones continuamos Américo con la comparsa chilenos chilenos que se llaman chapillapas hoy para la comparsa a un gachinero a un gachinero de todo corazón aquí presente a un gachinero con su caporal Florentino Castillo aquí Chasquista mayordomo 2020 por favor chilenos 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 seguramente caporal chilenos Florentino Castillo chilenos 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 de la municipalidad invitamos invitamos a la presidenta de la hermandad señora Antonia, por favor así es, invitamos a la regidora de la municipalidad a la señora Karen Puma a personarse aquí al escenario también recalcamos por favor, invitamos a la señora Karen Puma a personarse aquí a personarse aquí a la señora Puma ¿no? a la señora así es aquí voluntariamente presentándose mayordomo 2020 para los chilenos a ver ¿cuál es? Delfín Nina Puma donde está el corporal de los chilenos por favor entregamos la demanda así es, gracias mamá y asolta que voluntad tras la llevata señor la familia tica mina así es chilenopas nariéns cayuña monaita parisunchis ese pasacalle por favor para los chilenos mayordomo 2020 señor Delfín Delfín legones de Oropesa cantando cantando y lenguas para cantando y lenguas para dicha hora muchas gracias pasacalle por favor música Oca Chilenos Oca Chilenos Oca Chilenos Oca Chilenos Oca Chilenos la presencia de la señora rechidora al igual la presencia del señor gerente señor David por favor Oca Chilenos Oca Chilenos Oca Chilenos que bonito voluntariamente está asumiendo este bonito cargo de Oca Chilenos felicitaciones al joven Colquepatino de su tierra barrio Cruz Pata presidente en la en la ciudad Cusco no en Oropesa buena Delfín felicitaciones a este de la comparsa Oca Chilenos de Colquepata Oca Chilenos de Colquepata muchas gracias también la presencia de la prensa local y regional primera plana en vivo desde Colquepata creo que como estamos cumpliendo nos queda cargo mayor Prioste y este año asumió nuestro exalcalde profesor Raúl Bustos Amoyoba y es para el año dos mil veinte adelante Américo así es Guayqueycuna Queipiña Lactayo Costumbrita y Hacha regidora de nuestra municipalidad Ancha Soncoyan Paeta agradecí con Cusca enojaba por Isiva Ali Lactayo Tascané Quimandat Cané Cusca por el mismo costumbre Raúl Cunesca se imagina a nos erizontes cargo mayor Prioste recibiendo Junta de Caporales mi persona Américo Amado también la municipalidad se pone a cargo la señora Karen Puma igualmente se pone la presidenta de demanda señora Antonia esa Diana por favor esa Diana 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 Cargo Mayor Cargo Mayor para el año dos mil veinte muchas gracias la señora señora Karen Tuma y también al economista David Duraci gerente municipal Felicitaciones a la señora Karen Puma gracias para el Karen Puma regidora de nuestra municipalidad distrital de Cualcapata de este gran compromiso de Cargo Mayor otro más otro más Diana 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 y también nos vemos al señor Américo Amado Contori así es pasa calle esa banda por favor anunciando cargo mayor municipalidad la señora Karen presidenta de la hermandad señora Antonia me pongo me pongo la camiseta como asesor de comparsas presidente aquí presente por cargo mayor señores esa palma suave que cuarteles aplauso que se venga del público de nuestros amigos anunciamos la presencia de nuestros cargullos Dios de la presencia por favor al escenario al estrado señor gerente por favor señor Antonia bailando 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 el economista David Duraci señor Antonia Puma valida valencia en colquetata la señora actora identificada con su tierra que venía a nacer colquetata donde está siendo el fuego de la lucha la señora Karen Puma la gerencia de la municipalidad recibiendo su cargo mayor suyo para el 2020 y esa es la que se fue en la Argentina y te aplaudo gracias a mi favor de la ¡Suscríbete al canal! 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 la diana y el aplauso para nuestros mayordomos entrantes. Por favor, la banda es la diana para nuestros mayordomos entrantes. Muchas gracias, muchas gracias, muchas bendiciones que ocupo para los mil veinte campeones. A mi cliente, la orgullo. Bueno, procedemos con la bendición. Los capachos, por favor. Pasen, por favor. Pasaremos al lado de la Virgen Azulca. Pasaremos, por favor. Anunciamos la guerrilla. Cinco de la tarde, con los dos torcitos. Japajoya, Huacahuaca, Chuchu, los Chonchus, los Agas. Cinco de la tarde, comenzamos la guerrilla. Por favor, Bacaycuna. Por favor, la banda. Por favor, la prenda de la cabeza, por favor. Hola, Chuchu, los Chachin. Chachin, Bacaycuna. Por favor, Chuchu, los Chachin. A respeto a nuestra bestia. A respeto a la mamita Azulca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En el escenario. Gracias. 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 Gracias.